Terminal Norte de la Ciudad de Medellín, Colombia Salen autobuses con destino a una mejor vida para respirar aires nuevos o ahogarse entre el lodo de una tierra ajena. Quedan siete horas para llegar hasta Necoclí, Antioquia. Los migrantes poco hablan, temen que seamos funcionarios de migración o secuestradores. Último punto antes de llegar al departamento del Chocó, fronterizo con Panamá. Antes una escala en apartado, donde muchos inmigrantes sin dinero esperan ayuda para seguir hacia la costa. La migración y la religión parecen ir de la mano por tierras colombianas. Jorge Weimar Orrego Moscoso, sacerdote de la diócesis y apartado, el director del departamento de comunicaciones de la diócesis. Hasta el mes de septiembre de 2024, cerca de 250.000 migrantes cruzaron la selva del Darién impulsados por el hambre, la violencia, el narcotráfico o la persecución política. Pero todos movilizados por la fe en un ser superior que creen los llevará a buen destino. Indudablemente todos nos encomendamos a Dios. Pero la voz de todos los que te hablan y te dicen lo difícil que es, que violan mujeres, que violan adolescentes, niñas, de pronto esa también es la voz de Dios. Y Dios te ha mandado un mensaje y te ha dicho, cuidado, cuidado, no te metas, porque estás corriendo peligro. Mi nombre es Hegari Guillén, tengo 24 años, vengo de Venezuela, tengo tres hijos. ¿Dónde estás ahora? Estoy aquí en Turbo, queriendo pasar a la selva del Darien. Llegó hace una semana a las costas de Antioquia, guiada por su fe y unas redes sociales invadidas de traficantes de personas. Sinceramente es la mentira, porque yo he visto en redes sociales que es fácil y yo tengo aquí, yo llegué ayer, pero no es como te lo dicen. O sea, es súper diferente, no es como lo pinta la gente, no. Uno mismo tiene que vivir su propia realidad. Brainer, ven. Un beso más. ¿Valentía? Ya no sé si soy, porque irresponsable sí sé que lo soy, porque estoy pasando a tres niños menores de edad que no se saben defender solos y lo voy a pasar por una travesía que es súper peligrosa. Sinceramente uno no sabe si uno va a salir vivo o muerto de las selvas, porque uno espera de todo, pues. Y anoche no podía dormir pensando. Sinceramente yo ahorita me siento que soy una mala madre por mis hijos, porque en realidad, mira, a mi hijo le ha dolió la cabeza, a mi hijo le ha dolió el estómago, a mi hijo le ha dado aquí dolor de mola por el sol. Y en realidad, en todos esos momentos, yo sí me he hecho toda la culpa yo, porque quise esto para mis hijos. Que mis hijos no se merecen esto, mis hijos son unos niños. Y yo por hacerle caso a la gente que esto es fácil, aquí estoy pasando la verdad. Turbo y Necoclí se han convertido en los principales puertos donde el represamiento de migrantes forma parte ahora del ecosistema de sus playas. Tengo tres meses aquí ya, y esto aquí no es fácil. No es que porque uno está aquí relajado, no. Aquí también se vive duro, más para nosotros. Dormimos en la calle, acampamos aquí en la playa, donde se pueda dormir. Es peligro que se lleven a los niños, porque por ahí andaban secuestrando, nos pasó mucho caso. ¿Aquí? Sí, aquí. Cuando uno llega acá, uno piensa que llegar acá se montó en el bote y se fue, pero no es así. 350 dólares por cada uno son pegas. ¿Y eso es llegar hasta dónde? Sandín. No es ni siquiera llegar a las banderas. No, de ahí tener un acompañamiento hasta la bandera. Y todo eso con guía y todo te van explicando. ¿Todo eso incluye los 350 por persona? Por persona. ¿Cuántos son ustedes? Somos cuatro adultos. Ya los niños ya pagan solamente la lancha, que son, si no me equivoco, 165 mil pesos. ¿Y cuánto te faltan? Me faltan un policía de 700 dólares. Se puede generar un conflicto entre la población de acogida y la población migrante por un asunto muy sencillo. La población de acogida de alguna manera está prevenida, siente de alguna forma celos porque los servicios o las respuestas a la problemática se enfoca inicialmente en atender el fenómeno migratorio. Entonces, dicen, si tenemos unas necesidades, nosotros, en este caso los necoclicianos, tenemos unas necesidades, ¿por qué no resuelven nuestras necesidades? Entonces, empiezan a ver que con recelo, con reservas, empiezan a ver a los migrantes. Cae la noche en Necoclí. El fuego de la leña encendida espanta la plaga y cocina la pesca del día. Un menú que no cambia para los varados. No tenemos donde dormir, que a veces llueve y tenemos que buscar donde dormir porque no tenemos. Entonces, no es malo que el mundo se entiere cómo son las necesidades. Claro, todos los hijos de ella, los míos, todo el mundo. Y así vivimos los que llevamos aquí, vivimos así. Ayudamos a la gente con la lanza, nos regalan pescaditos. Hacemos nuestro fogón, comemos sábado y domingo porque de lunes a viernes nos ayuda el comedor con desayuno y sema. Y los sábados y domingos uno ayuda a las personas en que los negocios, que se abarren, que se abren las mesas. Y ellos nos colaboran con cualquier cosa y uno alimenta a nuestros hijos. Pero realmente uno también haciendo los reales, pues para uno dice, porque son el 350 alpaguete, que todos no los tenemos. Dolor, sufrimiento, tristeza, aventura. Todo depende de cómo tú lo quieras llevar, ¿sabes? Hay gente buena y hay gente mala, mano. Pero lo más bonito es la experiencia que te deja la vida. Desde muy temprano las lanchas se alistan para salir. Al otro lado se ven las montañas que marcan el inicio de la selva del Darién. Una selva que para algunos explotadores del dolor ajeno empieza en Panamá y no en Colombia, desconociendo lo que hemos narrado. Lo que falta por contar de una zona sin la aparente presencia del estado. Unos caminos dominados por dicen, grupos paramilitares y del narcotráfico. Por ríos que también crecen, por caminos con pantanos y animales salvajes. La jungla no conoce de límites fronterizos en ni diferencias más allá de distancias o dominios. Para la naturaleza la selva es la selva y ella decide al final quién la atraviesa y quién no. Son tres niñas y dos adultos. ¿Qué es la niña que queda? Soy venezolana, pero tengo el P. Bueno, usted mira, aquí bajando las ramblas, en la mitad de los planos, ahí está mi compañera Alejandra y ella le tiene interés. Porque eso tiene otro requisito y yo no lo tengo. Hoy estoy en turismo, desde el ingreso. ¿Cómo es la coche? Hoy estoy en turismo, ella le tiene que presentar unos códigos de fuerza y todo. Siendo, sí, teniendo el ingreso y también el ingreso. Sí, igual ahí con ella. Sí, sí, sí. Dicen que el miedo es libre, pero también impuesto. Hace poco una pareja decidió pedir su equipaje y bajar. Desistió ir hacia Acandí. Al parecer porque ha recibido amenazas. Hablamos suave para que las personas que están alrededor no nos escuchen. Esto fue lo que pasó. ¿Cuál tal están cobradas en nosotros? No sé, yo no sé. Están quitando el que 150. Pero puede ser por tierra. No, pues así. Esto es por aquí que bajamos. Es que ya embarcamos el equipaje, embarcamos en todo. Ya está montado todo. Habrá que lo mandaron a bajar porque unos tipos que le están pidiendo plata aquí. Esto es un pico de diferencia. Ya tú compraste tu pasaje en la noche y ya te bajan. Eso es un pico de pico de interés. O sea, ¿qué hora quieres? No, no, no. ¿Cómo que sí? No le paras en este bancho. Así, pues. Sería mentir y decir que no tenemos miedo. Pero sí existe el miedo. La única diferencia es que nosotros podemos decidir qué va a pasar con nosotros una vez estemos en Acandit. Si no conseguimos pasar por la selva, podemos buscar otra ruta o devolvernos. Pero estos migrantes tienen una total incertidumbre y una vez toquen esa otra costa del Golfo, pues simple y llanamente no tienen otra salida que quedarse allí o buscar pasar de alguna manera ilegal y eso les puede hasta costar la vida. Es momento de abordar los botes. Es momento de abordar los botes. Es momento de abordar los botes. Los que van a emigrar, por favor. Sí, por todo este sendero. ¿Me dan un comento por? Rápido. Y el equipaje que tiene el sticker se les entrega ya donde van a llegar ahora. Por favor, avanzamos. ¡Gracias! En este punto ya no hay vuelta atrás. Como reces al corral entran a las faldas de la selva del Darién del lado colombiano. Ahora la primera caminata será hacia un segundo puerto donde pequeñas lanchas los llevarán hasta los albergues para ser censados y trasladados hacia los campamentos dentro de la selva. No tenemos permiso de grabar y de seguir con la población migrante. Los separan del grupo hasta hablar con quien dicen llamar Maradona, el único autorizado para dar acceso a la prensa. Yo hago parte de la Junta de Acción Comunal de Capuguená y soy el encargado del tema migrante. ¿Qué es ser encargado de un tema migrante? Si no eres autoridad, digamos. En vista de que aquí nunca ha habido autoridad. Entonces nosotros, como somos la primera autoridad en este pueblo, que es la Junta de Acción Comunal, me tocó a mí el tema migrante. ¿Y de qué manera lo atiendes? En vista, pues, de todos esos problemas que ha habido con los migrantes turbo-necoclí, Capuguená es un sitio turístico. Entonces, en el momento que se metió esta ola migratoria capugrana, el flujo turístico bajó. Entonces nos tocó a nosotros, como Junta de Acción Comunal, como comunidad organizada, organizar este tema. Que el migrante que pase por acá, pase de paso. Y lo haga de una manera segura y humana. Maradona, ¿qué tiene de humano cobrarle a los migrantes por pasar? Cuando nosotros tomamos la organización de este tema, para que no lo robaran, como te lo dije anteriormente, no lo mataran, no lo violaran. Es un tema que tiene un costo. Mi tiempo tiene un costo. Y no solamente soy yo. Somos aproximadamente 2.000 personas que están al frente de este tema. Yo soy la cara, yo soy quien represento. Pero esto todo es como una cadena. El que los transporta del puerto al albergue, el guía que los lleva del albergue hasta la frontera, el paramédico, la enfermera, el médico, la medicación, los vigilantes para que no lo roben. ¿Cuánto vale este negocio? El servicio que prestamos, cobramos 170 dólares por persona. ¿No es un negocio? Pues no sé si será un negocio, pero la comunidad se ha beneficiado de esto, sí. Aquí el Estado lo hacemos nosotros. ¿El Estado lo hacen ustedes? ¿Lo hace el Clan del Golfo? ¿O las guerrillas gaitanistas? ¿Quién hace el Estado acá? ¿Quién pone la ley acá? Bueno, aquí la ley la pone el Clan del Golfo. Eso sí es cierto. Sí, pero no tiene que ver nada con esto. Ellos solamente nos han dicho nosotros. Quien robe, quien mate, quien viole a un emigrante, es objetivo militar. Y eso es palabra de ley. ¿No eres tú el líder del Clan del Golfo que pone esas órdenes? No, mi hermano. No tengo nada que ver con el ejército gaitanista o el Clan del Golfo, como se hacen llamar. Nada que tiene que ver. Mira, en estos pueblos o en este municipio, quienes mandan aquí son ellos. Son los que ponen las reglas. ¿Qué gana Maradona con esto? Hermano, primero, tengo trabajo. Tengo un sueldo porque a mí me pagan un sueldo. Y ha generado, o sea, nosotros como comunidad, este problema que llaman en el mundo entero, este paso emigrante, nosotros lo vimos como una oportunidad de trabajo. Hacemos que la gente pase de la manera segura y humana. Segura y humana. ¿Sí me entiendes? Porque lo que hacemos es más lo humano que lo económico. Porque es que mira que todo el mundo mira es lo económico. ¿Es tráfico de personas? ¿Eres un traficante de personas? Yo aquí, nosotros, por bueno o por malo, somos la puerta del Darién. Capurganaya, que en este municipio es la puerta del Darién. Nosotros no hemos llamado aquí a nadie. Este tema miratorio es desde los años 70. Sino que ahora, a finales del 2011, acá se volvió, o sea, se explotó. Pero nosotros aquí no traficamos a nadie. Yo no subo a esa montaña a llevar a nadie. Ni llamo a nadie en que van y pasen por aquí. Si vienen de eso, lo inventaron ellos mismos. Yo no trafico a nadie. Yo no soy traficante de personas. Nosotros aquí le brindamos, y lo repito, le brindamos una ayuda que no es gratis. Luego de la entrevista a Maradona, cual gobierno dio autorización sin pagar los miles de dólares que fueron solicitados. Aseguró que también los migrantes pueden hacerlo cuando no tienen dinero. Desde este albergue en Capurganá existen dos paquetes de viaje. El primero de ellos, caminar durante cinco horas hasta llegar al primer campamento dentro de la selva. Ya estamos entrando a la selva del Darién, pero con un plus, digamos, en el plan que hemos decidido tomar. Que si bien, como escucharon, vale 170 dólares pasar por esta vía, esos 170 dólares es para ir a pie con un guía. Si quieren ir en una moto y acortar camino, aunque es la misma vía contra las cuales transitan los caminantes, estamos hablando de aproximadamente entre 40 y 50 dólares adicionales, como un servicio plus, digamos, en esta ruta. Pero, repito, se ahorran entre 4 y 5 dólares que nosotros hemos decidido tomar justamente por razones de tiempo. La tercera ruta no es para todos. Es un VIP cuyo valor supera los mil dólares y se va en lancha hasta Panamá. Así transcurre cada mañana en las costas del departamento del Chocó. Dentro de una selva fértil para el negocio o las oportunidades, el Darién colombiano obligado evoluciona cómplice de la migración irregular. La ruta en moto viene sumando clientes y también sirve de escape para aquellos VIP que no pueden irse en lancha cuando la presencia de las fuerzas panameñas les impide navegar. La noche será su camuflaje. Pocos duermen en el tapón del Darién. Migrantes del Medio Oriente, África, llegan pasada a las 10 de la noche al campamento. Ajustan su ropa, equipos y mochilas. No se detienen y tampoco se les entiende. Señas es el idioma para comunicarse con los linieros. Algo de inglés también ayuda. ¿Dónde vas? Para Panamá. ¿Dónde vas? Para Panamá, ¿dónde vas? Para Panamá. Para Panamá, vas a Guatemala. Nicaragua y Surica. ¿Y tu destino finales son? México. ¿Mexico? Sí. ¿Unidad de Estados Unidos? No. ¿No de Estados Unidos? No, México. ¿Just México? Sí. ¿Por qué vivas en tu país? No me voy a ir a mi país. Es solo un viaje. ¿Por qué? Estoy viajando. ¿Por qué? Un disfrute. ¿Qué haces aquí? Es un disfrute. Nosotros somos de Rihanna. ¿Por qué aquí? ¿Por qué viajamos por la lluvia? Exploré. ¿Por la lluvia? Exploré. Exploré Panamá. ¿Cómo peligroso? ¿Cómo aventuroso es? Caminará en la selva amparados en la oscuridad. Por este camino son varios los ríos que deben atravesar con sus llanos. y sus lomas. Los pasos migrantes van impulsados con la atracción de sortear a las bandas criminales que operan en la zona, pero que en la noche pocas veces actúan. Un horario caracterizado por personas viajando sin familias, niños o mujeres. Pasos rápidos, acelerados, pocas paradas. La adrenalina impone el ritmo. No, 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 no. No, no, no. Hay quienes dicen incluso desde Cenafront que esta no es una ruta. pero los migrantes lo que dicen es que no será una ruta pero es lo que hay y pues hay cansancio por algunas que no están ya es la segunda o tercera vez que se detienen y llegamos a la frontera esta es la frontera entre panamá y colombia y han llegado una de las fronteras que supuestamente está cerrado por el gobierno panameño que se le impide el ingreso a los migrantes se van a dar cuenta que ha sido más el trabajo de cercar lo que lo que realmente va a servir para justamente detener el paso de los migrantes el mojón donde dice que estamos entre colombia y panamá la cerca que fue levantada el gobierno panameño ha gastado cerca de 100 millones de dólares anuales en tratar de detener y la migración irregular por la selva del darío estos viajeros pagaron un pase que supera los mil dólares y los llaman privados los guías dicen que nada tienen que ver directamente con quien les ofreció esta ruta así que una vez en la frontera empieza una nueva transacción los linieros piden entre 30 y 50 dólares por seguir el camino con estos migrantes dentro del territorio panameño hay resistencia pero si no pagan no podrán caminar con el grupo en medio de la discusión sólo se escucha la frase no money no go una y otra vez los piden no grabar al final todos los transeúntes acceden y dan el dinero amanece en las montañas del darío después de caminar más de cuatro horas en la noche y dormir un poco no se pudo regresar al pueblo ríos crecidos hacían la ruta poco transitar en capurganá la afluencia de migrantes no se detenía al menos 100 personas en temporada baja pasan todos los días por este punto de la selva fechas buenas más de 500 rita cruz rita cruz de donde vienes cuadras 39 años te imaginabas a los 39 años pasa por esto no tomas esa decisión cuando también se conoce cuál es la realidad del dariano por lo menos lo que se ve en los videos y sabemos sabemos de cómo porque vemos las noticias sabemos cuáles son las consecuencias de todo es pero es que era eso o que sucedió la otra desgracia más con nosotros allá entonces por eso no salimos todos allá no quedó nadie tuvimos que salir prácticamente corriendo de nuestro país por la delincuencia y tantas cosas y también porque pasó algo grave con nosotros con la forma en la familia nosotros mataron a mi hermano hace dos meses y de ahí vinieron en manera que amenazas y cosas así entonces ya no ya no podemos tuvimos que dejar trabajo casa la vida de nosotros allá con los santos redimidos con los santos redimidos bueno manita eres dios grande y misericordioso en cristo jesús amén 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 иногда 3 Sí, cada uno. Adiós. Es la marca de que pagó por un cupo para atravesar la selva del Darien hacia Panamá. Y el llegar con esta gente, que para algunos son traficantes de personas, para otros son ayudas que no tienen en el camino. O sea, sí, o sea, hay personas digamos que sí son traficantes de personas porque a veces aprovechan y abusan de la necesidad de los otros, pero en otro, como usted dice, es una ayuda. Es una ayuda porque ellos conocen, ellos conocen por dónde es, y cuando uno se vota sin conocer, como era lo que nos aconsejaban a nosotros, ahí pasan cosas peores, ahí es donde, qué sé yo, se los lleva la corriente, se pueden meter por otro lado, puede aparecer, no sé, hay violaciones que se ha escuchado y me han contado gente conocida que se ha tirado así, unos dicen no se vengan, no se vengan porque eso es feo, otros dicen no, que mira que tú consiguiendo la gente adecuada, tú llevas, claro, pero todo es un costo, sea monetario o sea a veces mismo, pero es que la gente lo hace porque quiere salir de tantos problemas que hay en los países, no solamente en Ecuador, en Venezuela y en muchos países más, la gente quiere salir corriendo. Todos vivimos del emigrante, de la mochila, no somos, como dicen ustedes, que somos bacrines, no, somos una persona honrada, trabajadora, campesino. Es más el tamaño que lo que pesa realmente. Ah, ese sí es pesado. Esto se veía venir porque estaban empezando ya las temporadas de lluvia en la zona del Darién, lo que complica el tránsito, sin importar la distancia, sea larga, sea corta, esto obviamente ralentiza el camino y pone en mayor riesgo tanto a los migrantes como a los guías que ayudan a pasar a estas personas hacia Panamá. Así es, ya será. ¿Por qué te da junto a las personas? ¿Por qué te da junto a las personas? Nos vemos en la zona de la zona de la zona de la zona de la zona del Los caballos de 40 dólares cada uno pronto terminarán su trabajo. Los mochileros llevarán niños y bultos sobre sus hombros por otros 10 o 20 dólares. Si ponemos a hacer un cálculo así por esta ruta, porque hay otras rutas más, hay una que es más económica que esta y hay una que es más cara que esta. O sea, un valor estimado, estimado así. Yo digo que por persona, unos mil y algo por persona. Desde Ecuador. Desde Ecuador, si no es un poco más, porque uno no sabe en el camino qué es lo que les pueda pasar y qué es lo que pueda surgir. ¿Y solo el paso de la selva? ¿Y solo el paso de la selva? Bueno, en lo personal, a mí me cobraron por persona 360. ¿Desde mi copia? Sí, desde mi copia. Un precio que no incluye caminar por la selva del lado panameño. El que no paga, pues le toca votarse solo y meterse por donde ellos vean conveniente y si llega a pasarles algo y cosas así. O sea, eso es lo que nosotros entendemos. ¿Qué opinas de esto? Una locura total. Horrible. Yo estoy valiente. Esta es la frontera con Panamá, uno de los caminos que están abiertos entre Colombia y Panamá, luego de que el gobierno decidiera cerrar estas entradas, estos accesos, hacia Centroamérica. Hemos durado aproximadamente dos meses solicitando el permiso para poder ingresar y captar toda esta travesía de los migrantes. Sin embargo, hasta el momento no hemos recibido respuesta. Después de más de siete horas de camino sin contar la noche, Rita y su familia conquistan la frontera. Esto es demasiado feo. Esto es tremendo. Esto es tremendo. En 2023 se registraron del lado panameño más de 520 mil migrantes atravesando la selva del Dariel pero se desconoce la cantidad oficial de personas que ingresaron desde Colombia datos que irán hacia el alza durante el último trimestre del año el que muere de su cuerpo nada se sabrá cuando el Dariel devora identidades y sueños Sobre las historias que cada uno de estos migrantes narró no hay quien escriba su final algunos teléfonos nunca respondieron otros números ya no existen atravesar la selva por Panamá es una deuda ante solicitudes de permisos por ahora ignoradas Yo deseo ver a mi papá nuevamente no tuve la oportunidad de verlo cuando fui a por mis hijos no tuve la oportunidad de verlo y yo sí quiero ver a mi papá deseo de verlo pero si las cosas no se dan cada lado tiene su peligro por Colombia se enfrentan a secuestros trata de personas reclutamiento por parte de grupos ligados al narcotráfico guerrillas o paramilitares ausencia del estado en la selva colombiana no hay escoltas para los narradores hay protección para los clientes que van por caminos empantanados del lado panameño largas distancias bandas de atracadores y depredadores sexuales escondidos en tupidas veredas que vivamos de esto no es mentira si vivimos de esto pues no secuestramos ni intimidamos a nadie dobles discursos se contradicen dentro de una definición de mal necesario entre si cobran o hay exonerados se justifican en oportunidades tomadas en ayudas humanitarias en aminorar los peligros para los transeúntes y pueden tener razón pero al final todo suma y puede simplificarse en no menos de 20 millones de dólares al mes en temporada alta temporada definida según el ambiente político social y económico que vivan o padezcan las consideradas naciones exportadoras de humanos desde diferentes continentes como yo se lo dije a mi hermana esto es una lotería porque tú puedes caer en buenas manos como puedes caer en malas manos atravesar la selva del Darién y llegar a México no le costará menos de 1500 dólares por persona pero no más que su propia vida usted decide según la organización internacional para las migraciones entre 2018 y 2023 fallecieron al menos 258 personas intentando cruzar la selva del Darién de las cuales 41 eran menores de edad solo en el cementerio de Acandía hay unas 15 cruces todas sin nombre pero todas pertenecientes a migrantes números que dentro de la selva son prácticamente imposibles de precisar pero que seguramente son muchos más bien dice un refrán latinoamericano que en buenos tiempos era parte del humor la fe mueve montañas pero hay que pagar solamente que toca confiar en Dios y y asesorarse bien en memoria de los caídos en advertencia frente a la ignorancia soportada en fe y desesperación ellos deben de pensar de que la única esperanza y el nuevo horizonte lo encontramos es contigo guíanos siempre nuestros pasos y en tus manos te los dejo ¡Gracias!